Yeah Yo, yo, yo Brrr Fuck, fuck, fuck the hell this shit we got, I don't wanna be B.I.H., cagón, shout out B.I.H.A. Bachi Shout out a mi ansiedad Yo fumo, guapi, quiero gare Yo me he metido pa' ti Entro el metro y yo me escape Si hubiera hecho nuestro pastor challenge Yo hubiera ganado el challenge Cagón, yo no soy de aquí Puede ser que me ataque Estos cabrones son mamones Quieren copiar mi imagen Quieren ser como yo Pero yo los copio en el examen Cagón, tu puta es una puta Y la iglesia es su tape Yo quiero dinero Cagón, estoy cansado de ser pobre Cagón, yo soy un diamante Y todavía me siento como un cobre Yo me puse a tripicar Y ahora quiero tripicar el doble Paul Walker en mi Porsche, cagón Yo vi para el ponte Yo soy Bad Bunny Cagón, tu puta es por eso te bote Me quieren cobrar por Fichu, cagón Tengo nombres Ni que tú tienes chulo El tour es gay Ese es tu hombre, cagón Yo no soy diferente Huele a bicho y soy el Chosen Yo soy Dios Yo no quiero hijos, cagón No quiero guiarme de Dios Que bolchón no huele a bicho Hasta el diablo contestó Cagón, yo no tengo fe Tengo cuatro perco Yo soy capaz de tener novia Pegarse en el sesco Yo soy capaz de llevar a mi novia A vacunarse en el pesco Si la baby está bien fea Yo lo voy a tirar del fredson Yo sé que un tota Acabo de escuchar esa barra Y se ofendió Este no está lento Es que la rueda me estimuló Yo me puyo suero, cagón Las drogas no las sudó Tengo muchas metas, cagón Quiero comer mucho culo Dando muchos besos, cagón Bien oscuro Ey, ahora me ve brillando Quiere que me ven adentro Yo soy más de droga, cagón Que escribir con los acentos Perico cortao, cagón Yo vuelo cemento Cuando María pasó por PR Yo perdí mi documento Cómo yo voy a pagar impuestos Si no tengo documento Parezco un mexicano En Estados Unidos Sin documento Pero en verdad yo ni creo Que voy a sacar mis documento Voy a firmar con Netflix Pa' que me hagan un documento Amén Amén Amén